Inspectores del Departamento de Sanidad de Fenillo se encuentran actualmente supervisando principalmente los puestos de alimentos para que estos se encuentren en buenas condiciones, especificó que solamente es alimento de cuaresma. Eso es lo que hacemos todo el año, pero lo de cuaresma al inicio de la Semana Santa, de lo de que es el miércoles de ceniza, es ahí donde nosotros estamos ya poniendo más énfasis en lo que es los pescados, los mariscos y bueno ahorita tenemos alrededor de 47 lugares los cuales estamos supervisando, entre ellos de los más importantes es el tianguis de cuaresma y otro nuevo que se está poniendo en el mercado poniente para que todo esté en buenas condiciones. Bueno, checamos el olor, la textura, por ejemplo si son pescados los ojos de los pescados, el olor, es muy importante entonces que todo esto esté salubre para que la gente pueda consumirlos de una forma pues con confianza. Ahorita todavía estamos bien, no hemos encontrado alguna anomalía, pero bueno estamos atentos para que no se dé, ojalá y que todo siga marchando igual. La verdad es que sí han estado al corriente en cuanto a sus contribuciones, la mayoría de las personas acuden en el mes de enero para poder estar ahora sí que pagando la cuota mínima o la cantidad o la contribución mínima, porque después vienen multas y recargos, entonces la mayoría ya están en esa situación. Lo que sí es de que hay multas, fíjate que hay gente que ya se relajó después de la pandemia, ya no utilizan cubrebocas o el cubrepelo, perdón, el mandil, algunas usan joyería, entonces bueno tenemos que seguir nosotros trabajando en este rubro, se están capacitando al mercado oriente, al poniente y al mercado del centro en cuanto a las personas que venden alimentos. Ahorita están capacitándose para que puedan seguir trabajando de una manera salubre y que la gente tenga la confianza de ir a esos lugares a comer. Son imágenes de Marlene Hernández, informe para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.